No sabemos el porqué de esto, pero todo parece indicar que conocían a la perfección la rutina de esta chica. Sabían que los padres no estaban en casa y sabían que los hermanos tampoco acudirían. Pero lamentablemente, con lo que no contaban, es aunque a los pocos minutos sonaría el timbre. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca! Por si no me conoces, me presento. Me presento en Netflix y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo uno de los más impactantes de la historia de México. Y este es el de Miriam Rodríguez. Una madre que hizo todo lo posible por vengarse de los adhesinos de su hija. Miriam es una de tantos justicieros y justicieras que ha habido a lo largo de la historia. ¿Pero qué es exactamente un justiciero? Si un diccionario es una persona que respeta y hace respetar la justicia con severidad y rigor. Personas que no tienen miedo de dar un paso al frente y luchar por las injusticias. Anteriormente en este canal ya hemos hablado de personas que se pusieron en pie y lucharon de forma pacífica. Y un claro ejemplo de ello fue Rosa Parks. Pero luego hay otros, bueno, la mayoría, que no son nada pacíficos. Y como estos temas gustan tanto en el canal, Prime Video me contactó e invitó a echarle un ojo a la historia de Parot. Una serie donde hay un justiciero que se dedica a matar asesinos, terroristas y violadores. Que serían de la cárcel antes de cumplir con sus condenas. Ya que quedaron libres tras la abolición de la doctrina Parot. Y tiene dos cosas interesantes. La primera es que mata del mismo modo en que estos mataron a sus víctimas. A golpes empujándolos al vacío. Y la segunda es que lo hace enmascarado con una careta de mono. ¿Por qué un mono? No tengo ni idea. La cosa es que mola porque mezcla ficción y realidad de un modo increíble. Y te hace sentir que lo que pasa en la serie es o podría ser real. Te empuja a reflexionar constantemente sobre si lo que el mono hace está bien o está mal. Una movida, señores. Y os la recomiendo. Y bueno, volviendo a la historia de Miriam. Si interesa el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pasadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Este caso da comienzo a principios de 2014. Concretamente en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Aquella época, según Azam Ahmed, rector del New York Times, era muy sombría. Los Zetas llevaban años sumergidos en una terrible batalla contra el cártel del Golfo. Y esta disputa tiñó las calles de sangre. Muchos restaurantes tuvieron que cerrar por miedo a los tiroteos. Y muchas personas inocentes fueron secuestradas para cumplir con tres misiones. La primera era obtener rescates con los secuestros. El dinero que recaudaban era para financiar esta guerra. La segunda era para reclutar a más miembros para esta lucha. Y la tercera era meramente por diversión. Por el placer de hacer daño a los demás. Muchas personas, como por ejemplo Luis Salinas Rodríguez, se ven obligadas a hacer las maletas e irse a otros lugares. Como por ejemplo Ciudad Victoria. Lamentablemente otros no podían hacerlo. Y entre ellos estaba su hermana pequeña. Karen Alejandra Salina Rodríguez. Karen por aquel entonces tenía 16 años. Y estaba acabando sus estudios. Hasta que no lo hiciera, no quería irse de la ciudad. Y además quería echar un cable a su madre. Quien tenía varios empleos. Uno de ellos era como niñera en Texas. Iban tres semanas y el resto del tiempo trabajaba el negocio familiar. Una pequeña tiendecita llamada Rodeo Butch. La vida en general leó bastante bien. Pero el 23 de enero de 2014 llegó la tragedia. Karen subió al coche de la familia y se dirigió a la carretera. Salió de su calle, se metió en la carretera. Pero pronto se dio cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Dos camionetas se pararon a cada lado del coche. Y en cero coma le impidieron el paso. En no milésima de segundo varios hombres bajaron de los vehículos. Y armando hasta los dientes la obligaron a abrir las puertas. La chica tenía tantísimo miedo que lo hizo sin más. Y estos hombres procedieron a secuestrarla. Aquí llega un punto muy interesante. Y es que los secuestradores no la llevan a cualquier sitio, sino a su casa. Suben a su coche, van hasta su casa. Y una vez allí la atan a una silla y esperan. No sabemos el porqué de esto. Pero todo parece indicar que conocían a la perfección la rutina de esta chica. Sabían que los padres no estaban en casa. Y sabían que los hermanos tampoco acudirían. Pero lamentablemente, con lo que no contaban, es aunque a los pocos minutos sonaría el timbre. Resulta que ese día, el mecánico de la familia tenía que mirar el coche. Tenía que revisar algo, repararlo. Y los secuestradores no tenían ni idea. Así que al verlo, se pusieron nerviosos. Y los secuestraron también. Las semanas posteriores al secuestro, los criminales se pusieron en contacto con la familia de Karen. Y evidentemente, pidieron un rescate. El mecánico no les interesaba. Por lo que a los pocos días, lo dejaron libre. Y se centraron en lo que realmente querían. Llamaron a la familia de la chica y prometieron liberarla a cambio de una gran suma de dinero. Y ellos, muy nerviosos, fueron al banco y pidieron un préstamo. El día del pago, todo sería muy rápido. Dejarían dinero de efectivo en un punto en concreto. Y después, irían a otro y recogerían a Karen. Pero tras dejar el dinero y buscar a Karen, no la encontraron. Los secuestradores no cumplieron su parte del trato. En este punto, ocurre otra cosa muy llamativa. Y es que a los pocos días, Miriam, madre de Karen, y Azalea, su hermana mayor, van a comer a un restaurante de carne asada. Están muy nerviosas, muy alteradas. Y nada más entrar, ver a una chica, le conocen perfectamente. Elvia y Elizabeth and Kurt. A esta muchacha la conocían desde siempre, desde que era una niña. Confiaban en ella, le tenían bastante estima. Y por ese motivo, la saludaron y le preguntaron por Karen. Si sabe algo del tema, si la ha visto, si tiene pistas. Pero Elvia dice que no sabe nada. Que no sabe siquiera que ha sido secuestrada. Y quedaos con esto, porque más adelante volverá a salir. El tiempo pasa, y no tiene noticias de Karen. No la han liberado, no han llamado otra vez. Con lo cual, Miriam y Elizabeth Rodríguez Martínez, madre de Karen, da un paso al frente. Y apagó el rescate, no llamó a la policía. Lo hizo todo bien, y aún así, no sabía nada de Karen. Con lo cual, se dio de valor, y pidió una reunión con uno de los miembros del cártel de los tetas. Por ello, la citaron en un restaurante llamado El Junior. Ella llegó sola, es en toda una mesa, y al poco tiempo, entra un muchacho alto y delgado, que se sienta frente a ella. La mujer memorizó todos los detalles. Sus cejas, sus labios, su ropa, su cabello. Y especialmente se fijó en que este chico portaba un walkie-talkie que no paraba de sonar. Pitaba, sonaban voces, se distorsionaba, volvía a pitar. Todo el rato, estaba sonando. Y ella, por supuesto, lo memorizaba todo. Hablaron durante un rato, y el chico le dijo que no sabía nada de Karen. Que los tetas no tienen nada que ver con esto. Pero eso sí, si quiere que investigase en el tema, tiene que pagarle en ese momento 2.000 dólares. Aquello era una completa locura. Pero aún así, Miriam accedió. Siguieron hablando, el chico le dio su número, y de la nada, sonó el walkie-talkie. Y la voz que había al otro lado, le llamó por su nombre. Sama. Los días pasan, y Miriam no tiene noticias de Sama. Le escribe por teléfono, le llama, y este muchacho no le hace ni caso. Sama los secuestradores, vuelven a llamar. Y en esta ocasión, piden 500 dólares más. 500 dólares para ver a Karen. Esto ya parecía una broma de mal gusto. Pagó una vez, otra, otra. Y por más que hiciera, su hija no volvía a casa. Las semanas se convirtieron en meses. Y las tensiones de la familia fueron tales, que Miriam se divorció de su marido. Totalmente desesperada, hizo las maletas, y se fue a casa de su hija mayor. A Zalea. Y una vez allí, tomó una decisión. Y es que no descansaría, hasta que todas las personas implicadas en el secuestro de Karen, fueran castigadas. No me importa si me matan. Me morí el día que mataron a mi hija. Yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija. Y ellos me pueden hacer lo que quieran. Miriam Rodríguez. Se ve que la policía no haría nada por ella. Tenía un nombre, una inscripción física. Por lo que con esta información, decidió iniciar su propia investigación. Se dirigió al mecánico que fue secuestrado junto a su hija. Y directamente le dio detalles. Le habló del muchacho, de que era alto, delgado, de que hablaba así, asá. Y el hombre inmediatamente le dijo que lo conocía. Le dijo que Sama estaba entre los chicos que secuestraron a Karen. Y le dijo que, por tanto, no era inocente. Karen, como adolescente que era, tenía redes sociales. Si conocían su rutina y horarios, a la fuerza, tenían que haberla visto por allí. Tendrían que ver sus fotos, sus gustos, sus amigos. Con lo cual la mujer rastreó a fondo su perfil de Facebook. Vio las fotos, las etiquetas, los likes, los comentarios, los amigos. Y encontró el perfil de un chico idéntico a Sama. Un chico que además se llamaba como él. Indagó en su perfil y vio que el muchacho tenía novia. Tenía fotos con ella, se les veía muy bien. Y descubrió que la muchacha trabajaba en una heladería ubicada en Ciudad Victoria. En este punto tenía dos opciones. La primera era llamar a la policía. Llamarles, dar la información, pasar todos los datos. Y esperar a que hicieran algo. Y la segunda opción era investigar por sí misma. Había cientos de desaparecidos. Cientos de personas buscando a sus seres queridos. Y la policía no hacía nada al respecto. Por ello la mujer subió a su coche y se fue directamente. A Ciudad Victoria. Una vez allí, hizo guardia las 24 horas en la puerta de la heladería. Y se aprendió punto por punto los horarios de la novia de Sama. Cuando entraba, cuando salía, con quien se veía. Y esperó que el muchacho apareciera para recogerla. Cuando esto ocurrió, la mujer salió del coche, lo siguió hasta casa y se apuntó a la dirección. Y a partir de aquí pasó a la segunda fase de su plan. Se cortó el pelo, se tiñó de rojo y decidió convertirse en encuestadora. Tiempo atrás, trabajó en la Secretaría de Salud y todavía conservaba su viejo uniforme. Con lo cual decidió ponérselo, agarrar una carpeta y llamar puerta por puerta preguntándole a la gente. Hacía encuestas rápidas con preguntas muy sencillas. Nombre, apellidos, dirección. Eran preguntas muy básicas, muy sencillas. Y gracias a estas, consiguió información sobre Sama. Con estos datos, va a comisaría y denuncia. ¿Pero qué pasa? Que nadie quería ayudarla. Por increíble que parezca, nadie quería hacer nada. Pero esta señora no se rindió. Siguió insistiendo, hasta que consiguió que un policía federal sintiera empatía y la ayudase. Juntos hicieron presión al gobierno. Pero cuando por fin consiguieron una orden de arresto, Sama se escapó. Esta mujer no se rindiría tan fácilmente, por lo que se esforzó aún más para conseguir información. Es así como lo van a localizar a muchísimos más miembros del grupo que secuestró a su hija. Y lo hizo del mismo modo en que localizó a Sama. Pero lo que no sabía es que un día, de pura casualidad, este muchacho volvería a cruzarse en su camino. Tal y como os conté el principio de la historia, Luis, el hijo mayor de Miriam, se fue de San Fernando. Y según New York Times, se mudó a Ciudad Victoria, donde montó su propio negocio. El 15 de septiembre de 2014, mientras cerraba la tienda, vio que había un muchacho mirando el escaparate. Era un chico alto, delgado, y sus acciones le resultaban muy familiares. Así que agarró el teléfono y llamó a su madre. Le escribió punto por punto cómo era este chico. Y Miriam lo reconoció de inmediato. Ese muchacho era Sama. Con lo cual le pidió a su hijo que llamase a la policía. Luis lo hizo. Y para no perderle de vista, se dedicó a seguirle. Le siguió por las calles, por las esquinas. Y finalmente, Sama fue detenido. Una vez en comisaría, el muchacho dio otros nombres. Y entre ellos estaba Cristian José Zapata González, de 18 años. Cristian fue inmediatamente detenido e interrogado. Y bajo presión, dijo el lugar exacto en el que el grupo de secuestradores llevaban a sus víctimas, las mataban y las enterraban. Estoy dispuesto a llevarlos al rancho, donde los mataron y donde deberían estar enterrados todavía sus cuerpos. Era un rancho abandonado, sucio y descuidado. Y en él se encontraban muchos elementos llamativos. Evidencias de un tiroteo, una fosa con restos óseos, una soga colgando de un árbol. Y pertenencias de muchísimas personas. Pertenencias entre las cuales se encontraba el cojín del asiento del coche de Miriam. Y la bufanda que Karen llevaba el día en que desapareció. Según los forenses, en primera instancia, en aquella fosa común no estaban los restos de Karen. Pero Miriam estaba convencida de lo contrario. Y finalmente, al año siguiente, sus sospechas fueron confirmadas. Y es que allí encontraron un fragmento de fémur perteneciente a Karen. De vuelta a casa, después de recorrer palmo a palmo todo el rancho abandonado, Miriam decidió parar a reponer fuerzas en un restaurante de carne asada. El mismo en el que comió con su hija Zalea, días después de la desaparición de Karen. Entró allí, pidió comida. Y al instante, se encendió la bombilla. Había dos elementos que le llamaban muchísimo la atención. En primer lugar, este restaurante estaba muy cerca del rancho abandonado. De hecho, estaba nada y menos de la entrada de tierra que conducía hasta él. Y en segundo lugar, echando la vista atrás, te recuerdo que todo San Fernando sabía que Karen había sido secuestrada. Toda la familia, los vecinos, los amigos, los conocidos, todo el mundo lo sabía. Pero cuando tiempo atrás, comió en ese restaurante, había una persona que no tenía ni idea. Y esta era Elvia Yulitza Betancourt. ¿Y si esta mujer vigilaba el rancho? ¿Y si sabía que Karen estaba dentro? Elvia, como os dije anteriormente, era amiga de la familia. La conocían desde que era muy pequeña. Y si estaba implicada, Miriam no tendría piedad. En cuanto llegó a casa, Miriam buscó información. Y descubrió que Elvia estaba saliendo con uno de los secuestradores de su hija Karen. Un secuestrador que ella misma envió a prisión. Así que la mujer se puso manos a la obra. Y creó un nuevo plan. Vigilaría la entrada de la prisión en la que estaba el secuestrador día y noche. Para ver si en algún momento aparecía Elvia. Y cuando lo hizo, avisó a la policía y la detuvieron. Fue entonces cuando se descubrió que algunas de las llamadas que hicieron los secuestradores se hicieron desde su casa. Desde la casa de aquella muchacha en la que todos confiaban. Muchos pensaréis que en este punto, la mujer debió rendirse. Había atrapado a mucha gente. Había descubierto nombres, direcciones. Había hecho mucho por este caso. Pero dentro de su corazón sentía que no había acabado. Muchas de las personas implicadas o bien habían muerto o estaban en prisión. O intentaban rehacer sus vidas. Y esto último no se podía permitir. Una de las personas que quería empezar de cero. Era un chico llamado Enrique Joel Rubio Flores. El cual supuestamente se ve convertido en un cristiano renacido. Indagando en su historia familiar, Miriam llegó al pueblo en el que vivía su abuela, Aldama. Quedó con la mujer, habló con ella y se enteró de la iglesia a la que iba. Lo esperó allí y cuando lo vio entrar, llamó a la policía. Otra persona que pretendía hacer su vida fue una muchacha que estaba trabajando como niñera en Ciudad Victoria. Y una vez más, Miriam la siguió, la vigiló y en el 2017 corrió tras ella para evitar que escapase. Por suerte la muchacha acabó siendo detenida, pero Miriam en mitad de la persecución se fracturó un tobillo. Y tuvo que llevar muletas durante bastante tiempo. El 22 de marzo de 2017, un mes antes del accidente de Miriam, casi dos docenas de presos se escaparon de la cárcel de Ciudad Victoria. Entre todos ellos, había varios de los implicados en la muerte de Karen. Hombres que la mujer había encarcelado y que probablemente buscarían venganza. Miriam Rodríguez habló con la policía y pidió protección, pero lamentablemente no hicieron mucho. Pusieron un par de patrullas en torno a su casa y a su trabajo. Pero aparte de eso, no hicieron nada más. Con lo cual muchas personas le pidieron a la mujer que se rindiera. Pero ella no lo hizo. Iba a seguir adelante y no le importaba que esta decisión le costase la vida. El 10 de mayo, a las 10 y 21 minutos de la noche, una camioneta Nissan de color blanco empezó a seguir a Miriam. Cuando esta salió del trabajo y se dirigió a casa. De acuerdo con la fiscalía, dentro del vehículo había cuatro varones. Alfredo Misael N, Edwin Alen N, Eric Leone LN y Juan Manuel Alvarado. Dos de los cuatro sujetos eran reos fugados de prisión. Reos que tenían la misión de acabar con ella. La mujer llegó a su casa sobre las 10 y 36 minutos. Bajó del coche, caminó hacia la puerta. Y cuando estaba a punto de llegar, uno de los hombres bajó del vehículo y disparó 12 veces en su dirección. A continuación, regresó al vehículo y los cuatro hombres huyeron de la escena. Cuando la ambulancia llegó, poco pudieron hacer por ella. Y esta falleció a causa de las heridas en el hospital. La muerte del activista causó un gran impacto en la sociedad y exigieron que se hiciera justicia. Organizaciones internacionales por derechos humanos exigieron al gobierno mexicano que hiciera algo al respecto. Y gracias a la presión, la policía se movilizó para detener a los culpables lo antes posible. El 14 de mayo, cuatro días después del crimen, agentes estatales detuvieron a Alfredo Misaelene, quien según la matrícula era el dueño del coche que siguió a Miriam. Le detuvieron, le interrogaron y el hombre declaró lo siguiente. Por un lado dijo que fue contratado para ayudar a los presos fugados de Ciudad Victoria a matar a Miriam. Y por otro lado, no dio los nombres reales de los implicados, pero sí sus apodos. El diablo, el aluche y el flaco. Sin tener los nombres, la policía no podía hacer mucho, pero aún así tuvieron mucha suerte. El 18 de mayo de ese mismo año, en una acción policial que nada tiene que ver con la muerte de Miriam, la policía detuvo a cinco despechosos. Y entre ellos se encontraba Edwin Alen N, alias el flaco. Una vez en prisión, se negó a hablar. Dijo que no tenía nada que ver con el crimen, pero aún así confesó que entre los días 9 y 11 de mayo, estuvo en San Fernando. Actualmente sabemos que este sujeto ha sido condenado a 41 años y 3 meses de prisión en un penal de Nuevo León, México. Pero lamentablemente esta condena nada tiene que ver con la muerte de Miriam. El 14 de octubre de 2017, policías estatales y agentes judiciales abatieron en un tiroteo a Juan Manuel Alvarado. Y un año después, correctamente el 12 de octubre de 2018, fue capturado Eric Leonel N, alias el Diablo. Tanto este hombre como Alfredo Misael N fueron condenados a 10 y 15 años de prisión. Por obvias razones, este caso a día de hoy se considera sin resolver. No sabemos a ciencia cierta quién organizó todo esto, quién mandó el secuestro de Karen, quién mandó la muerte de Miriam. Pero lo que hoy sabemos es que en vida esta mujer ha ido a que decenas de familias se levantaran contra el sistema y reunieran fuerzas suficientes para luchar contra las injusticias y para encontrar a todas las personas desaparecidas que el gobierno no se dignaba a buscar. Por ello, en mayo de 2017, el municipio de San Fernando erigió una placa de bronce en honor a esta mujer. Y su hijo Luis se hizo cargo del grupo que ella fundó. Un colectivo formado por múltiples familias locales cuyos seres queridos han desaparecido. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que algún día pueda resolverse? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este caso me ha dejado mucho tiempo pensando, así que la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Creéis que Miriam hizo bien o que tenía que haber parado? Y la palabra secreta es, es justicia. Deja justicia aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y bueno, ya para acabar, si queréis conocer una historia parecida a la de Miriam, os recomiendo muchísimo la serie que os dije antes. Parod, de Prime Video. Que yo no te lo digo por decir que te va a gustar, hazme caso. Y dicho esto, ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis mi apartado de correos, enlace directo de conseguir estos libros, España en Bruja de Expiente y Flix Flisher. Y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch, que también tengo Twitch. Y por ahí yo te fico los cambios, las novedades y multivecharlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!